Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día quiero compartir con ustedes una solución para andar trayéndole al auto Mis principales objetivos son que fuera barata, que fuera simple Y que me permitiera pescar en aquellos lugares en donde usualmente estamos de paseo, etc Vemos un arroyo y decimos, ¿por qué no traje la caña? Bueno, esta es la solución que estuve buscando yo Se basa en la metodología japonesa de pesca en tenkara Que es una pesca bastante sencilla, también pensada en situaciones como esa En donde son esteros o pequeños arroyos o arroyos en las montañas japonesas Lo que tengo aquí, se los voy a ir mostrando Voy a dejar algunas cosas, links acá en la descripción del video Porque por ejemplo el tema de cómo tenkara todavía no lo uso Todavía no he pescado nunca en mi vida con tenkara Pero lo tengo armado para cuando parta la temporada El link acá abajo va a estar el unboxing de este equipo Sin embargo este equipo lo estoy vendiendo No va a ser el que voy a usar porque este equipo de tenkara La caña es de 13 pies Y en más drop, también voy a dejar aquí un link abajo Así como me compré este kit Apareció un combo similar con la diferencia que la caña es de 10 pies Y se acomoda más a mis necesidades aquí Porque en realidad acá en el norte los arroyos y los esteros son bastante más pequeños Que en la zona central o en el sur Y 13 pies era mucho Como pueden observar acá tengo un bolso Este es una imitación de un bolso Maxpedition Pero tampoco quise gastar mucha plata Este es una imitación china Que no tiene los materiales de calidad, etc. Pero es similar, ya se los voy a mostrar Estuve pensando y estuve buscando alternativas Para andar trayendo una caja con mosca Una bobina con típet La bobina con la línea de la caña Un par de mostatos, cierto Pero lo más chico que pillé Es un estuche, no lo tengo De la marca Fitchpond Que es el San Juan Pero costaba algo así de cerca de 30, 40 dólares Sin embargo esto me costó como 9 dólares Y el resto de las cosas ya las tenía Ahí uno, ya las voy a ir mostrando Entonces como pueden ver Esto ya lo tenía Este fue mi primer nipper Así que lo dejé ahí La ventaja de este bolso A diferencia del Fitchpond, etc. Es que la caña Me cabe dentro del bolso Y esto lo puedo andar trayendo En el auto Lo otro Que a pesar de que tengo pocos objetos Es bastante espacioso No mucho Pero si me permite Colocar Una botella con agua O si es que me da calor Guardar algo para Cuando me saco la ropa O si es que está temperado Pero pienso que va a ser frío Guardar algo para abrigarme Como pueden ver La caña tencara El tubo Cabe Y entra por esta parte de acá Y entra a este esparcimiento Y aquí Como pueden ver Es bastante espacioso Tiene dos bolsillos Aquí en este bolsillo va la caña Aquí no tengo nada Pensando en agua O ropa para abrigo La línea tencara Y no pude encontrar Algún hemostato Por el momento Así que puse un ketchup Un release Estoy pensando en pesca Básica Y lo otro que tengo aquí Para no andar trayendo Muchos bobbers Tengo Balsa pinch Que cumple la función igual Después tiene otro bolsillo Acá adelante En donde ando Con una caja con moscas Y la selección de moscas Fue básicamente Basado en moscas Atractoras Como les mostré Voy a dejar link Acá a los videos En donde las pueden atar No están todas Pero sí tengo En distintos tamaños En distintas especies La mayoría de ellas Atractoras Como pueden ver Que son Adams En distintos tamaños California mosquitos Que también pueden servir Como Mosquitos en general Al igual que La Griffin Nut Algunas más clásicas Un par De unas cuantas Cadiz Que también pueden imitar Pequeños saltamontes Unas cuantas Royal Stimulator Unas cuantas Humpy Y al otro lado Como pueden ver Un poquito de todo Entre Peasant Tail Harris Hair Copper John Las que les enseñé A atar aquí Unas Wets Esta es el Forget Me Not Que también son fáciles de atar Bueno Una pequeña selección Para estar preparado Para todo un poco Y Finalmente Acá en el bolsillo Adelante Rotador Y algunos pesos Para En el caso de Pesca con Nymphax Si necesito llegar Un poco más abajo Como ven Todas tienen Beathead Pero El plomo Me puede ayudar Como pueden ver No trae mucho No cabe mucho Pero sí Es barato Porque Tenía casi todo Salvo el bolso Y este bolso Lo voy a mandar Trayendo En el auto Cosa que Nunca me pierda La oportunidad Y si en caso Que me lo roben No pierdo mucho Como les dije Voy a dejar un link A este bolso Son 9 dólares Y todavía Tengo algún espacio Para colocar Algunas cosas La idea Normalmente Cuando son Pescas de ocasión Uno recorre Un par de horas Solamente Así que no necesito Nada más Que esto Además Este bolso Además de Poder colgarse En el hombro Tiene una manilla Y acá Tienen unos O-rings Porque Pueden colocar Esto Aquí arriba Acá también Tiene un lugar Para guardar Cosas Con un Botón Incluso Esta parte De aquí Se puede guardar Como pueden ver Usarla Más sencillo Sin embargo Como voy a andar Trayendo la caja Ahí Lo otro que tiene Es que aquí Pueden amarrarlo A su cinturón Tiene distintas opciones Para llevarlo Por el lado derecho O el lado izquierdo Etcétera No, un review del bolso Pero si quería comentar Les voy a dejar un link A todas estas cosas Que encuentro Porque es un kit Barato de armar Y Cómodo Con muy pocas cosas Uno puede Andar en el auto Lo que uno Si tiene que entender Es que De cara No es para Pesca en grandes ríos Sino que más bien En arroyos Sin embargo En grandes ríos También uno puede Entretenerse No sé si ustedes Han estado En alguna oportunidad Acerca de un río grande Pero Hay sectores En los ríos Donde se juntan Las truchas más chicas Y empiezan a comer En la superficie Y uno dice Ah, voy a crear una caña Bueno Con esto No se perderán Ningún instante De diversión Espero que el video Les haya gustado Si tienen alguna duda Quieren algún link Algún Una Profundición En alguno de estos temas No duden En hacérmelo saber Si les gustó Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad No olviden de suscribirse al canal No olviden de suscribirse al canal